Hemos visto con asombro las imágenes de violencia, una violencia, créanme, lo salvaje. No tengo que decirles a ustedes que me lo creen, porque lo habrán visto. Frente al Capitolio, que es ese sagrado recinto en Washington, que alberga a las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes y el Senado. Una agresión inusitada, violenta, como nunca antes, al menos quien habla, había visto. Suscitada por este hombre conflictivo, fracasado, perdedor y muy mal perdedor, el presidente de los Estados Unidos por unos días más, ocho días más, Donald Trump. Este hombre ha logrado dividir al país, poner a unos contra otros. Lamentablemente, y hay que reconocerlo, más de 60 millones de estadounidenses votaron por él. Esta es la verdad. El triunfo de Joe Biden no es un triunfo holgado, enorme, mayoritario. Es un triunfo más o menos ajustado. ¿Qué significa eso? El tema no es tal para hoy día. La llegada de este hombre, de este Trump, a la Casa Blanca, tiene que ver, en mi opinión, pueden algunos de ustedes discordar conmigo, no estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero fue la fragilidad de este gran caballero y señor, Barack Obama, que era un hombre muy atildado, muy caballeroso, parecía, haciendo una comparación, pues un lord inglés en su porte, en sus costumbres, en su delicadeza y en su prudencia. Pero tuvo, en mi opinión, un fallo. Fue a recorrer el mundo y a rendirse, a ponerse de rodillas frente a sus adversarios. Lo hizo con el Irán. No tuve la suficiente energía para plantarse duro frente a China. Fue a golpear la puerta de los decrépitos dictadores de Cuba a ofrecerles, pues lo que les ofreció a cambio de nada. El pueblo estadounidense vio en eso una disminución, una merma de el poder que debe tener una primera potencia del mundo. Y no debe haberles gustado. Eso explica la llegada de Donald Trump, un hombre que venía, pues, con la aureola, de tener un gran sentido del poder, America first, primero América, y arengas de esa naturaleza. Pero, todo tiene su razón de ser. En mi opinión, el responsable de la llegada de este irresponsable, de Donald Trump, fue la debilidad, la fragilidad, ese exceso de regalón a democracia que mostró Barack Obama. Bueno, el hecho es que este hombre, Donald Trump, está terminando ya su gobierno y está terminando de una manera realmente vergonzosa. De verdad, para el bochorno. Lo hecho, frente al Capitolio, no eran hispanos, porque cualquiera diría, no, caramba, es una cena propia del tercer mundo. Pasa en Chile, pasa en Colombia, pasa en el Ecuador. Pasó con el Ecuador en octubre de 2019, cuando una horda de delincuentes comandada por Isa y por Vargas agredió al país entero y agredió a Quito. No, no, no. Estos eran gringos. Eran gente blanca, con unas caras, créanme, deben haberlo visto, animalizadas por la violencia y por la agresividad. Rompieron a palos las puertas del Capitolio, quebraron los vidrios, se enfrentaron con la policía y hay como saldo de este evento, pues cinco muertos. Cinco muertos. Este momento se debate en los Estados Unidos de Norteamérica tres posibilidades. O este hombre, el peor presidente de los Estados Unidos en los últimos 60, 70 años, sin ninguna duda, Donald Trump, renuncia, cosa que no va a suceder, la segunda opción es el juicio político. El juicio político tiene un largo trámite, un largo trámite, claro, tiene que darse en el Congreso de los Estados Unidos, pasar al Senado, y aún cuando Donald Trump ya no sea presidente de la Unión Americana, el proceso de juicio político puede continuar. Y si esa es la opción, pienso yo que debe continuar. Esto no puede quedar sin sanción. Y la tercera opción es la aplicación de la decimoquinta enmienda de la Constitución que declara a un presidente de este gran país como inábil mentalmente, psicológicamente inestable y constituido como un gran peligro para la seguridad tanto interna como externa de los Estados Unidos. Pero esta tercera opción, la aplicación de la decimoquinta enmienda de su Constitución, debe ser forzosamente a una iniciativa del vicepresidente de la República, del señor Pence en este caso, y al menos de la mitad del gabinete, es decir, del propio gobierno de Trump. Lo cual lo veo muy, pero muy difícil. Extremadamente difícil. Lo que se me ocurre, por lo menos a mí, como demócrata que soy, esas son mis convicciones, estoy absolutamente seguro también de que Estados Unidos de Norteamérica es un ejemplo, un paradigma, algo a seguir en materia democrática y libertaria. Y esto no puede quedar sin sanción de ninguna manera. Hay voces de republicanos prudentes porque ya se le han mirado a Trump. Deben tener tal vergüenza este momento que lo quieren fuera lo más pronto posible. Pero claro, está de por medio también el prestigio del partido. Están golpeando la puerta de los demócratas en la Cámara Baja para pedirles prudencia que un juicio político o la aplicación de la decimoquinta enmienda o una renuncia agravaría más el clima de violencia en los Estados Unidos. Es decir, que las cosas queden en nada. Eso no puede ser ni debe ser. Eso pasó aquí en el Ecuador cuando los delincuentes Vargas e Isa con una horda de maleantes financiados todos estos por correa y por el narcotráfico agredieron al Ecuador en octubre del 2019. Quedó en nada. No hay un solo preso, un solo sancionado. Pero bueno, al fin y al cabo con todo el cariño y el amor que tenemos por nuestra patria es el tercer mundo, ¿no? Eso no puede suceder en los Estados Unidos de Nuestra América. Debe haber forzosamente una sanción, una coerción y un precedente pues aleccionador. Me parece a mí si no es la renuncia, si no es la aplicación de la enmienda debe ser aun cuando ya esté fuera del poder el juicio político contra este vergonzoso y el peor presidente que haya tenido Estados Unidos en los últimos 70 u 80 años. No conozco aquí en mi memoria un mandatario tan malo, tan violento, tan caótico, tan indigno de la primera potencia del mundo. Bien, muchísimas gracias mis amigas y amigos por haber compartido conmigo esta reflexión de hoy día. Hasta mañana.